Amén Que me importa a mí, que de mí comentan que yo bebo ron Que soy mujeriego, que soy jugador, que soy parrandero Si esa es la verdad y yo no lo niego, soy vacilador Me gustan las fiestas, lo mismo me da, tranquilas y en negras De lunes a viernes, trabajo bien fuerte, me acuesto bien tempranito Para mantenerme en el fin de semana, si yo bebo y vuelvo Y si me encuentro un amor, que se quiera quedar yo me quedo Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Oye, que me importa que digan, que digan, que digan que soy parrandero Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Tira, tira, tira la primera piedra, si es verdad que en tu vida tú nunca has resbalado Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Que soy parrandero, que soy rumbero, que soy callejero, si es la pura verdad Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Que yo no vivo bien, que tengo mil mujeres, eso no me importa Si la crítica me mantiene Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Que yo, parrandero Música Oye, esto es lo que se llama una salsa que apesta, campana campanero Oye, lo que sabroso suena eso Que me importa a mí, que diga que soy parrandero Oye, agúsate, que te están velando Que me importa a mí, que diga que soy parrandero No, que no, que no, no critiques lengüetero Sin mirarte tú primero Que me importa a mí, que diga que soy parrandero A ver, haría, llegaron los reyes de la moña Y van recta, un dinero Oye, llegó el parrandero mayor Suelta, oleado Que digan que soy parrandero Que digan que soy parrandero Que digan que soy parrandero Salsa Sacude y va, sacude Hay fuego en el vectinete Hay fuego en el vectinete Que me importa a mí Que digan que soy parrandero Que digan, que digan, que digan, que digan Que digan que soy parrandero Parrandero, parrandero Que digan que soy parrandero Si es la verdad y yo no lo niego Que digan que soy parrandero Que digan que soy parrandero Gracias por ver el video Gracias por ver el video